Estamos en vivo al grupo aéreo número 8 porque están trasladando importante material médico a diferentes regiones de nuestro país. Luis Vargas nos da más información. Luis, adelante. Luis, te escuchamos. La defensa ha recibido de Respira Perú 150 ventiladores mecánicos, 150 ventiladores mecánicos de uso temporal, ventiladores que fueron de mucha utilidad en el tiempo más crítico en Ecuador, 150 que serán destinados, 50 para Cajamarca, 50 para Moquegua y 50 para Tacna. Vemos en imágenes a los representantes de Respira Perú, el presidente de la Sociedad Nacional de Industria, Ricardo Márquez, el fundador presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola, Raúl Díez Canseco y el secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana, el padre Guillermo Inca. Y también estamos viendo en imágenes al ministro de Defensa, Jorge Chávez, al comandante general de las Fuerzas Armadas, el general César Asturillo y al general del aire, Rodolfo García Esquerra. Vamos a preguntarle lo que se está viviendo ahorita en el Ejecutivo, temblores en el Ejecutivo sobre la renuncia del ministro Jorge Chávez y la inminente censura de la ministra Antonieta Alba. ...para redoblar esfuerzos y disminuir la migración del virus, como ustedes pueden apreciarlo en cada una de las informaciones estadísticas, que hace un mes teníamos una línea sobre 200, ¿no es cierto?, hacia arriba, ...y hoy día la tenemos entre 100 y 120 y esperamos que la tendencia baje a menos de 100 y así vaya reduciendo. Cada vida para nosotros es sumamente importante, no queremos que quede una cifra estadística, sino por el contrario, aunar y redoblar los esfuerzos. Damas y caballeros, este es el momento de no bajar la guardia, este es el momento, como le ha expresado el señor presidente de la República, de redoblar esfuerzos, ...pero trabajar con unidad. Ministro, ministro, estamos en vivo para Buenos Días Perú, dos preguntas, por favor. Confirmar la renuncia del ministro de Interior Jorge Montoya y si el motivo principal sería, ¿no?, la muerte de estos tres peruanos en la discoteca, ...Resto Bar en Los Olivos y 13 muertos y quién sería su sucesor, todo apunta a quién sería el general César Gentile. Y segunda pregunta sobre el inminente, quizás, censura de la ministra Antorieta Alba. Como he expresado anteriormente, es potestad del señor presidente de la República, ...en coordinación y en el trabajo que realizan a través de la presidencia del Consejo de Ministros, ...proponer a los ministros de Estado. Los ministros de Estado estamos en permanente evaluación y le corresponde, como dije al señor presidente, ...nombrar al ministro que ellos consideren correspondiente en virtud de esa evaluación. En el segundo aspecto de su pregunta, correspondiente a la moción de censura que se ha hecho sobre nuestra ministra de Economía, ...yo quisiera volver a hacer un llamado a la ponderación y a la responsabilidad por parte del Congreso de la República. Creo que este no es el escenario más favorable para cambiar a la persona que está llevando de buena manera ... ...la administración de los recursos y el soporte económico en este escenario de crisis. Hago un llamado a la ponderación y a la responsabilidad de nuestro Congreso para que se tomen las decisiones de manera acertada ... ...y que juntos, en un derrotero que nos lleve al objetivo de reducir las incidencias de esta pandemia y la afectación de esta pandemia, ...nos pueda llevar a trabajar de manera articulada y coordinada. Confirma entonces, compañeras, la renuncia del ministro del Interior, Jorge Montoya, ...y quizás el motivo principal fue los 13, ¿no? El accidentado operativo del Escuadrón Verde en los 13, y el resultado de los 13 muertos en la discoteca Restobar en Los Olivos. Está un poquito acá atreado, están en la foto. Vamos a conversar con Raúl Díez Canseco. Doctor de Canseco, estamos en vivo. Muy buenos días. Me está pidiendo un segundo, por favor. Un segundo. Sí, están iniciando una suerte. Por favor, retira Perú. 150 ventiladores. Y esto hay que acatar o recordar que estos 150 ventiladores fueron de vital importancia en la época, en los meses más críticos en Ecuador. Bueno, en Ecuador llegaron a tener 6.000 y bajaron la mortalidad. Y eso va a suceder aquí también. Porque estos ventiladores los puedes implementar en cualquier sitio, no solamente en un sitio UCI. Son muy versátiles y pueden solamente funcionar con oxígeno, necesitan electricidad. De modo que los puedes poner en cualquier parte del Perú, sobre todo en las zonas andinas, que es donde ahora hay que preocuparse más. Son 150, pero me imagino que se prevé recibir muchas más ayudas. Son ventiladores fabricados por el ejército americano. Sí, señor. Hemos traído 960 más 1.000 que acaban de llegar. Y lo que vamos a echar a andar ahora son los concentradores de oxígeno, que es la previa a las UCI. Los primeros, la primera concentrada de oxígeno se va a hacer en Arequipa y se va a hacer acá en Lima, en Rima y en Ate. Y eso se va a regar por el Perú porque el concentrador te fabrica el oxígeno y es individual. Eso sí va a ayudar mucho más también a rescatar a la gente que no vaya a sucesar. 150 para Tacna. Está respondiendo preguntas de la prensa. Son 50 para Tacna, 50 para Conquegua y 50 para Cajamarca. Y le está preguntando sobre la inminente, quizás, censura de la ministra María Antonieta Alba. Creo que es inoportuno totalmente. Sí es importante, democráticamente, reflexionar con la ministra, proponerle cambios, pero de ahí a la censura hay una situación muy grande. Sobre la ministra, sigue hablando sobre la ministra y está totalmente en desacuerdo. En el camino de acuerdos del 2021, ¿usted considera que tal la presencia? Vamos a seguir enlazados con Raúl Díaz Canseco. Nada va a ser fácil porque va a ser muy fraccionada esa elección. Y lo que hay que despertar al pueblo peruano, traerle propuestas que recupere la esperanza y que nos salgamos del miedo. Son las declaraciones, 150 para Cajamarca, ventiladores para Tacna y para Moquegua, que aliviará quizás esta crisis de la pandemia COVID-19. Bien, Luis, muchísimas gracias. Entonces, hay que destacar que esto es gracias a la campaña Respira Perú, que ha unido a la Sociedad Nacional de Industria, a el Grupo Educativo USIL y también a la Conferencia Episcopal y a todas las personas que solidariamente han contribuido. Y ahora tenemos estos 150 ventiladores que se van a Tacna, a Moquegua y también me parece que dijo a Cajamarca, ¿verdad? 50 para cada una de estas regiones para poder combatir el avance del COVID-19. Ahí ha estado también el ministro de Defensa que ha confirmado ya la salida del ministro del Interior. Vamos a continuar con más.